Malos pensamientos presenta Dos opciones En la vida siempre tenés dos opciones Abajo, arriba, izquierda, derecha, peñarol, nacional Todos, todas, dos Dos opciones Si, no, perros, gatos, adelante, atrás, afuera, adentro Está en vos decidir qué opción tomar No sé Dos opciones Una, tenés que elegir ahora ¿O es blanco? ¿O es negro? ¿Por qué no podemos vivir en un mundo sin opciones? Tenemos solo dos opciones El mensaje Voy de nuevo El mensaje dice Buenas tardes, señor Petinati Quisiera hacer una pregunta ¿Es egoísta hacerse una vasectomía sin decirle a la pareja? ¿Qué hacemos? ¿Dos opciones? Dos opciones Solo para chicas Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Solo para chicas Al 2-400-2-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Hola Hola, Peti Hola, ¿quién es? Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cecilia, bienvenida Gracias, Peti Bien Cecilia, ¿tú opinión? Muy egoísta ¿Cómo? Muy egoísta Muy egoísta Sí ¿Por qué? Sí, mirá Estamos en esa con mi marido justo Uy Pará, pará Cecilia, ¿no? Ceci ¿Estás con tu marido en esta? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque yo quiero otro hijo y él no ¿Para qué edad tenés vos, Cecilia? 38 ¿Y tu marido? 50 Bien Bien Son muy jóvenes los dos Cecilia Cecilia ¿Tienen un hijo juntos? Sí ¿Y a este? ¿Qué quiere? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Uno ¿Un año? ¿Querés meter otro así rapidito? Sí ¿Y tu marido qué quiere? ¿Hacerse la vasectomía? Y no quiere más No quiere más Quiere controlar la natalidad Y si él viene y te dice Uy, gorda, me olvidé de contarte Tenía dos horas libre Y me fui al médico Ah, ¿qué te dices? Me dice la vasectomía Y bueno, con todo el dolor del alma Chao, mi amor ¿Es algo que se decide en pareja? Momento ¿Es algo que se decide en pareja? Es buena pregunta esta ¿Es algo que se decide en pareja? No Momento, tiene razón, Cecilia Atención Es como, digamos, el aborto Se decide en pareja Sí, sí, claro El pitulín ¿No? ¿El aborto? Se decide en pareja también Yo soy una persona totalmente en contra del aborto Pero más allá de eso, digo, yo no puedo ir a abortar sola Y debo decirle Ah, me olvidé de avisarte Pero piensa tarde y aborté Esto se decide en pareja, ¿no, Cecilia? Me parece que sí Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Lourdes ¿Cómo estás, Lourdes? Todo bien ¿Estás en la misma, vos? No, yo digo que es algo personal Si el tipo va y se lo hace, me parece que está bien Más inconsciente es traer hijos al mundo y no se hace cargo Cosa que lamentablemente hemos visto y seguimos viendo Por supuesto Lourdes, ¿estás en pareja? Sí ¿Y no querés tener más hijos, o sí? No, tengo una hija de 18 y un hijo de 4 años Ah, bueno Estás comiendo salpicado, entonces Lourdes ¿Es una decisión en pareja o es una decisión del hombre? Es una decisión del hombre, personal Es una decisión de uno mismo ¡Hala, pucha! ¿Y no lo considerás egoísta? Para nada Dos opciones ¿Qué tal, eh? Hola Hola Hola, ¿quién sos? ¿Cómo estás, Peti y Joana? ¿Te hablas? ¿Cómo estás, Joana? Bien Bienvenida, Joana Ay, gracias Felices Pascuas Gracias, igualmente ¿Te comiste el huevo? ¿Cómo? ¿Te comiste el huevo? No, no Lamentablemente Eh, no La religión judía no tiene un huevo de Pascua No, no, no Se celebra ¿Pero no comes ningún huevito? ¡Ay, Dios mío! A veces me dan ganas Pero Como que no lo tengo muy bien, ¿entendés? Ah, no importa que no sea Pascua Te lo comes igual el huevo Bueno Joana, contame de tu experiencia con los huevos ayer Eh, que eran grandes Sí Que eran muchos Y después Y después me los comí ¿Cómo los rompí y me los comí? ¿Cómo los rompés? ¡Ay, Dios mío! Con la mano ¿Pero le das una mano abierta o trompada? No, con la mano cerrada Con la mano cerrada Con la mano cerrada, un puñetazo Claro O sea, ¿qué tenía dentro el huevo que abriste? Sorpresa Y sí, mi amor, claro ¿Qué sorpresa tenía? Eh, era como una cremita ¡Ay, Dios mío! Viste que hay algunos adores artesanales que vienen como un relleno Una cremita Sí Pero al romper el huevo, entonces la cremita se se... Se salpicá, claro ¡Luchando! ¡Ay, Esperanza! ¡Depro! ¡Dable! ¿Joana? Sí, Pepi Eh, a ver, no, esto es importante porque como yo no conozco de esta tradición Sí ¿Qué hiciste? ¿Fuiste por el huevo o por la cremita? No, la cremita me gusta ¡Ay, Dios mío! ¿Cucharita? Cucharita O dedo Y después, no, cucharita y después la lengüita ¿Joana? ¿Qué es esto? Sí Bueno ¿Quedaste pipona? Igual entro un poquito más Joana, la vasectomía es una decisión... Es una cuestión personal Personal Exacto, porque cuando nosotras nos cuidamos, no les estamos preguntando qué usamos, qué no usamos, qué nos ponemos o qué nos ponemos Sí Bueno, a ver, hay que cuidarse, si uno confía en la otra persona hay que cuidarse, ¿no? Claro, pero vos al momento de tener relaciones, vos le preguntás, ¿tragiste el forro? Si no lo trajo, bueno, ¿cómo te cuidás? ¿Por qué te cuidás? ¿Tragiste él? El forro ¿Qué? ¿No traes forro vos, Petit? ¿Pero para qué? Mira, el micrófono tiene un capuchón Bueno, en ese capuchón va el forrito Bueno, no sé si han visto en la televisión Que por la pandemia hoy hay que forrar los capuchones Todo, claro Ah, no sé si han visto los informativistas, los noteros Cuidate Que cuando te acercan el micrófono con el capuchón Tiene como un forrito Claro Es decisión personal y exclusiva del hombre Sí Sí, para mí sí No tiene que consultar con la mujer No, ¿y por qué? ¿Por qué debería? Dos opciones ¿Por qué debería? Petit, mi marido se hizo la vasectomía hace 10 años Lo decidimos los dos Pero fue por mi pedido que se la hizo Dice Verónica Betty, es decisión del hombre Es su cuerpo Dice Ana Hola 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 Hola, ¿quién es? Ana ¿Cómo? Anita, ¿cómo te va, Ana? Muy bien, ¿y tú? ¿Vos estás de acuerdo con esta tocalla tuya que es decisión del hombre? Por supuesto Es el cuerpo de uno Es el cuerpo del hombre, obvio Perdón, ¿me ibas a decir felices pascuas si te corté? Sí, pero no importa Yo sé que tú no... No, no, yo al contrario No tenés pascuas No, ¿cómo no tenemos pascuas? ¿Tenemos pascuas o no tenemos huevos? Ah, no tiene No tenemos huevos Bueno, ¿pasaste bien las pascuas? Sí, sí, gracias a Dios, sí Ah, bien Ana ¿Eh? ¿La decisión es egoísta si es del hombre o es una decisión que hay que tomar en pareja? No, no es egoísta, no, lo tiene que tomar él Sí No importa, si se lo dice bien, si no, también Bueno, todo depende también Sí De cómo sea la relación de pareja, ¿no? Ahí está Ah ¿Vos estás en pareja, Ana? No, 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 no No, pará Vení, venís, venís Hace muchos años que no estoy en pareja Sí, vos sabés que te iba a decir por el tono de voz Sí, sí Sí, sí Que venís, este... Hace mucho que no estás con un chico Venís remando, remando sola, ¿no? Ah, sí, hace rato que vengo remando sola Pero no, ni falta ¿Cómo? Pero no, no pasa nada No, 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 ¿cómo no pasa? No, 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 no Estoy perfecta Ana, ¿ya pasaste los 50? Sí Sí, totalmente La cotorra se murió Ya pasaste Pasaste los... Pasaste los 60 No, estoy ahí ¿5-8? No, 60, claro ¿Cuánto tenés? 60 Ah, 60, ya estás Sí Claro Bien, estás en los 60 Sí, sí Ana ¿Cuánto hace que venimos así jugando sola? Uh, hace como... Sí Cuestión de 6 años 5-6 años, pues ¿Pero te desilusionó un hombre? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Se murió? Atención Claro Pará, pará, ¿en serio? ¿Enviudaste? ¿Enviudaste? Sí, sí Sí Ah, bien Sí Enviudaste... Pará, ¿enviudaste joven? Claro que sí Este, pero no... Pará, ¿y no hiciste... No, no hice ¿Operación reenganche? No No, para nada Conocé, pará, Ana, no, no Toquetearse es fantástico A ver Nadie dice que no Sí Pero... Cuando la mano empieza a ir sola ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuando la mano empieza a ir sola Pero no alcanza, Ana No, no, no Pero hay otras cosas Opa, ¿qué compraste, Ana? Atención ¿Cómo? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Ah Otras cosas Existen otras cosas Atención ¿Querés compartir? No, no Soy... Soy de un niño Muy... Pará, pará Ana ¿Te es familiar este ruido? Sí ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Momento, momento Pará, pará Te voy a poner tres ruidos diferentes Y vos me vas a tener que decir ¿Cuál es el que preferís? Bien Ruido número uno Dale Es mejor Ruido... Pará Ruido número dos Sí Ruido número tres Está muy rápido Alguien que me alcance el bisturí ¿Con cuál te quedás? Con el primero Con el primero Claro Te digamos que... Nada de volverte loca, ¿no? Sí, totalmente Ahí está Algo tranqui, bien Llevadero Sí Ahí está Está, pero una caricia y un beso ¿No sentís ganas de sentir? No, no, no Ah Un mimo, un mimo El pitulín ¿Cómo? Ni me lo imagino El pitulín Pará, ¿vos estuviste solo En tu vida solo con una persona? Sí, sí ¡Alarma! Por eso Claro Es que me di cuenta por eso Atención Sí Eh, olfateo Me doy cuenta de las cosas Estuviste solo con un hombre Claro Ese es el problema No, no Ese no es el problema Bueno, usted así da pena La verdad Casate La pena Acá no hay problema Ah, no No hay problema, ¿eh? No A ver Problema Vos tenés que concentrarte E ir al objetivo Claro O sea Relájate Atención A vos te gusta Eh, charlar Conocer a la persona Sí Ahí está Ir despacio Ahí está Compartir momentos Ahí está Sentirte contenida Ahí está Y después Claro Sí 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 Un beso Ahí está Y después Llevame a casa Pero después De un mes Dos meses Bueno, vemos Sí Pero vos sentís Que los tipos Lo que quieren Es llevarte a la cama Ah, sí Directamente 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 Y después Y después Si te he visto No me acuerdo Claro Ana ¿Eh? ¿Querés que te encontremos? A ver No, no No, no Vos sabés que nuestra audiencia Sí, yo sé Es intachable Hace años que te escucho O sea que soy el único hombre Que te hace feliz Sí, sí Me hace mucho Bien Vos sabés que nosotros La verdad que sí Hace años Que me acompañen Gracias Ana ¿Querés que haga el programa de noche? Así te acompaño de noche también No, yo de noche Miro la que Sabés Aunque a veces Es un desastre Vuelve Got Talent Vuelve Got Talent Hasta que venga Got Talent Vuelve Vuelve Got Talent No puedo No puedo decir cuándo Pero vuelve Got Talent Sí, sí Hasta que vuelva Got Talent Ana Yo miro la comedia Turca La comedia turca Ahí está La rusa es buena también También es buena Sí, sí, bueno La turca cómo es Bueno Son muy Este Muy frío Atención Los hombres turcos Son muy fríos Ana Sí Hay veces que Hay veces que te Nunca se te dio por A ver No me malinterpretes Ana No, no Nunca se te dio por Por hacer una locura No, no Salir Producirte bien Y decir Hoy Hoy me levanto Al primer tipo Que se me cruza Y que no me importa Ni cómo se llama Ni nada Que no sepa Ni dónde vivo Ni quién soy Bum Bum Adentro No, no No, eso no Sí Podemos hacerlo Para cuando termine La pandemia ¿Podemos hacerlo? Sí, claro Cuando termine la pandemia Puede ser ¿Te vacunaste? No, estoy Me vacuno el 7 A las 4 de la tarde Me levanté la arena Y luego el 5 de mayo ¿Te vacunaste el 7? Sí Bien Anita Dime ¿Querés que te lleve? No, me quedo cerca ¿Sabes? Ah, te voy a hacer ¿Vos sabés que yo por...? Salgo del trabajo Y voy para ahí Eh, vos sabés que yo Por la audiencia Hago cualquier cosa, ¿no? Sí, yo sé que sí Si vos me pedís Muchas cosas Vení a cenar Yo voy a cenar Con barbijo Soy buena cocina Ahí me enamoré ¡Hala pucha! Ahí me enamoré Bueno, Peti Bueno, ¿en qué estamos? Todo bien Ah, está ¿Dónde lo guardás? En la mesa En la cajón de la mesa de luz En el, para ¿Y no, no viene nadie a tu casa? No, 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 no ¿Vos tenés chico? Mis nietos Pero en mi cuarto no entro No, por favor Que no abran ese cajón En la radio De risa me doblo En la radio De risa me doblo En la radio Como me gusta La apertura que hay De risa me doblo Hoy día Me pareció muy rápido ¿La ves en la feria De mañana Pará, pará ¿La ves en la feria De mañana Y de noche Me encantaría Que mi burbuja Fueran Al dos Cuatro Pará, mirá La hora que Al dos Cuatrocientos Ocho Dos Tres Cinco Al dos Cuatrocientos Ocho Dos Tres Cinco Seguí la frase Me encantaría Que mi burbuja Fueran Bien Personajes Al ciento Uno Siete Vamos a hacer Personaj Treinta personajes Luego de la pausa Minimano O después De lo que hicimos hoy Minimano Al ciento Uno Siete Se siente La radio Que se siente En la ciudad Al ciento Uno Nueve Se siente